Tengo tantas ganas Hay de besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Pero tengo miedo Yo tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Ya volveré a esperar de nuevo Con ahí mil veces Pa' ver cómo amaneces Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Contigo Si yo te tengo no me falta nada Tan largo que fue en herida que haces mañana Pa' darte los besos que nunca nos dimos Para decirte cosas bonitas Siempre yo aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Si pudiera controlar el tiempo Yo volveré a esperar de nuevo Hola y mil veces Hola y mil veces Pa' ver cómo amaneces Y mil veces Y mil veces Y mil veces Hola, hola Hola ¿Cómo están? ¿Cómo se llaman? Muy bien, muy bien Muy bien, gracias Yo soy Miranda Tengo 23 años de edad Y yo soy Eric Guzmán Tengo 16 años Y somos los Jaggers De Tampico, Tamaulipas